¿Qué es la reducción de la crisis sanitaria del COVID-19? ¿Qué es la reducción de la crisis sanitaria del COVID-19? Es imprescindible que el paciente empiece a conocer síntomas que tienen una relevancia clínica muy importante. De esta sintomatología del dolor torácico hay que tener muy en cuenta otro tipo de manifestaciones clínicas como son. Si el paciente empieza a notar disnea, dificultad respiratoria importante, a mínimos esfuerzos, que evidentemente siempre y cuando no se asocien a tos ni a fiebre, tiene que ser valorado por un cardiólogo. También hay que tener en cuenta las palpitaciones, la sensación de que el corazón me va muy rápido. Eso puede ser un diagnóstico de una arritmia. La arritmia debe ser valorada inmediatamente. Y por último, haría hincapié sobre todo en aquel paciente que pierde el nivel de consciencia, un 5. Evidentemente eso tiene que ser valorado por la cardiología.